Bienvenido al tutorial para acceder al curso autogestionado Proyecto de Mejoría de Calidad en Salud Neonatal. Ingrese a su navegador de confianza y coloque en el navegador la dirección del campus virtual, campusvirtual.org. Al ingresar al campus virtual, usted se va a poder encontrar con la interfaz gráfica que tiene, donde va a encontrar algunas herramientas y recursos necesarios, así como los últimos webinars que se han realizado a través del Horascon. En el espacio de curso disponible, usted va a encontrar el curso de Mejoría de Calidad en Salud Neonatal. Allí le da clic para acceder. Al acceder, se va a abrir esta página donde le va a preguntar si usted ya tiene un usuario registrado para ingresar al campus, pero en el caso que no corresponde, vamos a generar un nuevo usuario de registro. Entonces nos da algunos indicativos que dicen que para hacer el registro como usuario debemos rellenar el formulario del registro, tener un correo, entre muchas otras indicaciones. Damos clic en el botón Crear Nueva Cuenta, ingresamos, colocamos el nombre de usuario, como este es un ejercicio de práctica, yo voy a colocar nuevo 1 como nombre de usuario, genero mi contraseña, que me pide además que la contraseña debe tener un dígito, minúsculas, mayúsculas y algunos caracteres no alfanuméricos. Coloco el correo que ya tengo copiado, el nombre que en este caso estamos haciendo una prueba, prueba de registro, selecciono la ciudad de Lima, seleccionamos el país, ubicamos Perú y le damos Crear Cuenta. Al darle clic, al botar Crear Cuenta, nos va a aparecer este mensaje automático donde dice que se nos ha enviado un correo electrónico al correo que colocamos de registro. Entonces nos vamos al correo que yo coloqué como ejemplo y tenemos allí automáticamente un correo de confirmación donde nos indica que se ha procesado la inscripción al campo virtual en el cual tenemos que acceder a través del link que está junto a este mismo correo. Entonces le damos Click and Link, inmediatamente nos va a redireccionar nuevamente al campo virtual donde va a decir gracias, prueba de registro, recordemos que la palabra prueba de registro es el nombre que yo me coloqué para este ejercicio, entonces ya inmediatamente nos manda al curso. Entonces estando ya en el curso de Proyecto de Mejora de Calidad de Salud Neonatal aparecen las opciones de matriculación. Damos Click en Automatriculación. Nos matriculamos, dando Click en Matricularme. Ya estamos matriculados en el curso, nos va a aparecer un primer mensaje de una interfaz de mensajería donde nos dice que nos podemos hacer un tour por la plataforma o en el caso de que no quisiéramos hacer, le damos Omitir. Entonces al ingresar tenemos como primera opción un brochure informativo que tiene indicaciones necesarias para el recorrido académico y de aprendizaje que vamos a tener durante todo el recorrido. Es necesario recordar que visualicen y además revisen la hoja de ruta. En esta hoja de ruta tenemos 12 secciones de la cual las cuatro primeras secciones nos indica que para poder avanzar tenemos que elaborar un test de evaluación. Es decir, elaboramos un test de evaluación terminando las cuatro primeras sesiones, luego las cuatro siguientes sesiones realizamos el segundo test de evaluación y así con las últimas cuatro sesiones hasta llegar a una evaluación final. El recorrido de esta ruta de aprendizaje, en resumidas cuentas, son tres exámenes. El primer examen y el segundo examen, cada uno tiene cinco preguntas y el tercer examen tiene seis preguntas. Para aprobar el curso y tener el certificado de aprobado o validado por el ORASCONU, usted tiene que tener un 70% de evaluado entre la suma de las tres pruebas realizadas. Es decir, realizo las pruebas y se hace una suma general en la cual da un porcentaje igual o mayor a 70%. Entonces, vamos a bajar un poco para que veamos cómo es la visita en el campo virtual. Les mencioné que para ver las siguientes secciones, aquí está, test de evaluación de las secciones 1, 2, 3 y 4, tenemos que realizar la prueba que corresponde a la sección de la 1 a la 4. Igual va a suceder de la 5 a la 8 y luego de la 9 a la 12. Asimismo, llegamos al espacio de evaluación y certificación, que se los mencioné con anterioridad, donde nos dice que para la aprobación y emisión del certificado, los profesionales deben alcanzar no menos del 70% del rendimiento en la suma total de las evaluaciones. Al usted culminar y alcanzar el 70%, de manera automática se va a generar un certificado validado y aprobado por el Organismo Andino de Salud, de modo que usted lo podrá descargar tanto de la página del campo virtual y también le va a llegar el correo electrónico que realizó para este curso. Asimismo, en la hoja de ruta de aprendizaje, en la última parte, usted va a encontrar algunos correos electrónicos del equipo técnico que le vamos a poder ayudar a orientar en caso de que usted tenga alguna inquietud.